Los artistas, las noticias, penitencia y más, aquí es Urbano Hop, lo más buscado. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi gente ya saben que la cita es hoy a las 7 y media Por Águila en vivo Para ayudar a toda mi gente linda del Chocó 7 y media, ahí nos vemos Deslicen, repítela Hoy tenemos concierto 7 y media, ay que chima Popular reggaetón Por el Chocó Por el Chocó no se le olvide Yeshu Uribe, Pabla Jara y Reggaetón El Líder Por el Chocó ¿A quién se le parece? ¿A quién? El Maluma, ¿no? Que no, hombre, que no fue el Maluma Ok, disculpe, pero es que Mírenme bien A ver si hay, que oscuro Lo manejaba bonito Los artistas Las noticias De Tencent y Max Aquí es Un barroco Lo más, lo más buscado 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 Lo más buscado